hola a todos bienvenidos espero que se encuentran que se encuentren bien mi nombre Víctor Hugo muchas gracias por tu compañía y empezamos este video haciendo un recorrido desde los exteriores de la estación Pumacagua de la línea 1 del metro de Lima y el Callao estamos en plena avenida de la Unión distrito de Villa María del Triunfo es la primera estación aquí en este gran distrito de Lima Sur por allá está parte del ingreso por acá puede usar el ascensor nos están esperando el uso del ascensor de la línea 1 del metro de Lima y bueno, esa es parte de la estación peligro no entre personas autorizadas, únicamente sala de bomba contra incendio aquí están las escaleras la estación está cerrada como pueden ver creo que la única que puede cerrarse porque las demás están al aire libre a ver si me hace recordar bueno, acá se cierra y tiene todo este espacio bien, nosotros vamos a subir justo uno de los trenes Metrópoli 9000 parte rumbo hacia la estación Parque Industrial el ascensor, acá están las edificaciones justo el edificio llega y se ha construido este puente justo encajó aquí en la avenida y en el edificio están afectando el trabajo parte de cálida excavaciones así en cambio están instalando de tuberías por este lado por este lado al frente menciona su su prefectura distrital de Villa María del Triunfo dirección general del gobierno interior para el ingreso de esta estación al lado derecho se tuvo que expropiar al frente un lote como pueden ver para realizar todo la el ingreso por este lado y así quedó en este lado nosotros ahí vemos el tótem y esta es ya puerta de ingreso estación Pumacagua bonito acá tiene como un parquecito acá puedes sentarte allá se sientan acá está el tarifario tarjeta 5 soles adultos o 50 exonerados personas con discapacidad severa inscritas en el Canadis colmo general de bomberos miembro de la policía nacional niño menor de 6 años bienvenido esperamos el tren de Tralina María permitamos salir antes de ingresar los trenes y ascensores respetamos la atención preferencial recordemos que los ascensores son de uso preferencial cerramos el asiento en trenes y andenes mantengamos limpios las situaciones y trenes recargamos el saldo que cubra nuestros viajes semanales asociando la línea a la tarjeta podemos recuperar el saldo en caso de pérdida con un sueltero requisito llamándole 0800 111 21 y recuerda lo que está prohibido ingresar equipaje solo con las medidas permitidas según lo establecido ingresar con mascotas dentro de su caja especialmente acondicionadas bueno esto a tomar en cuenta no es que esté prohibido tomar en cuenta que escuchar música cruzando los orífonos dentro de las estaciones y trenes no ingresar o cruzar la vía férrea no ingresar bajo efecto de alcohol o drogas no trasladar objetos de riesgos inflamables no transitar dentro de las instalaciones de escales o patines no atentar contra las buenas costumbres o faltar el respeto no vender de manera ambulatoria guardar cola o revender el pasaje y no adquirir alimentos dentro de los trenes y estaciones el incumplimiento de estas normas estará sujeto a las sanciones retiro inmediato al sistema bloqueo definitivo de su tarjeta bien ahí está diariamente miles de personas usamos la línea por eso te pedimos poner especial atención en estos tres puntos uno bultos respetemos el tamaño máximo de bultos permitido por persona dos ingreso a la fila dentro del carril cuando ve la luz verde avanza cuando ve la luz roja espera y tercero bueno las salidas todo verificarse de su tarjeta y dejar con anticipación en cuanto debe descargar promedio por días y semanas repetemos la fila de ingreso de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la tarde de 5 de la tarde de la noche nuestros trenes encuentran su máxima capacidad planifiquemos nuestros viajes consultando el horario de los trenes en línea1.pe bien acá tenemos el asistente virtual de la línea 1 puedes conversar a través de este número y ahí por whatsapp te pueden ahí contestar bueno acá recargas recargas acá también puedes recargar acá están los horarios establecidos acá también tiene tu libro tarjeta de impuestos más reclamaciones deposita acá tu sugerencia bien ahora sí vamos a ingresar aquí a la estación con nuestra tarjeta edición de verano bien pasamos están bajando por las escaleras están usando este dispositivo que hace bajar a las personas con discapacidad con movilidad reducida y podemos ver ahí al frente miren aquí también hay ya que no tiene ascensor no hay ascensor aquí en la estación entonces esas personas pueden utilizar este dispositivo es un calor exactamente son las 10 y 31 de la mañana atención que en lo que tu viaje en línea 1 sea siempre seguro y cómodo por eso te recomendamos utilizar nuestra línea de pasajeros en la cual encontrarás consejos útiles para el uso de nuestro servicio las medidas de seguridad y mucho más encuéntrala en nuestra página web www.niña1.com en línea 1 cuidamos todos recuerda siempre recargar tu tarjeta para varios viajes y con anticipación así ahorras tiempo y facilitas tu ingreso al sistema además asóciala a tu DNI para que tu saldo esté siempre seguro bien ahora sí la persona puede ingresar y va a poder desplazarse a través del sistema aquí de la línea 1 bien ya viene el tren me parece todavía todavía estamos espera utiliza moderadamente los artículos de aseo para tu correcta higiene jamón proveniente de San Juan del Urigancho no arrojes papeles ni otros residuos fuera de los tachos de basura el tren número 6 vamos a esperar el próximo tren ya justamente ya viene ya viene por allá al fondo se ve qué tal hola buenos días nos está saludando el pasajero feliz y contento nos está saludando se va el señor por allá feliz y contento de viajar en la línea 1 protejamos nuestra salud manteniendo limpios los servicios y allá viene el tren que no vaya a nuestro destino el tren número 13 y el público va corriendo para poder abordar bien amigo me voy despidiendo muchas gracias por tu compañía y te invito a ver los videos que hemos efectuado en todos estos años y nos vamos despidiendo ya desde este punto de Lima Sur distrito de vía María del Triunfo estación Pumacagua nos vemos hasta la próxima y nos vemos que nos va a ver sin hasta la próxima y nos vamos y nos vamos a ver y nos vamos y nos vamos